Coínurani Itursha jaysa Falak se utara hai Jani kyun toh kuch hai Is tar hai meire Zahen me ve khara hai Ini vahele thai naihi Miara dal ye abhi Te lo que me hace mucho tanto en la vida Que tu eres mi amor, todo lo que me hace todo lo que me hace Me como si alguien no es un granito y tú me hace Que tu eres mi amor, todo lo que me hace todo lo que me hace Me como si alguien no es un granito y tú me hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!